Bueno, he hecho unas manualidades de unas cosas que se me han ocurrido muy chulas y quería enseñaroslas. La idea la he cogido de un vídeo de The Real Witches of Oren County y las tenía en una plantera y era muy guay y yo pues pensaba hacerlo también porque me ha encantado. Solo tenía tres así que... Chulísimo. Y de paso os enseño mi amaranto, mis nuevos amarantos. Aquí está la cineraria, lo típico de siempre. Las demás están muy pequeñas todavía pero han nacido muchos hisopos y novedad. Lo demás está todo igual. Estas son mis... Caléndulas maravillosas. Y ya está. Hasta pronto.